Bueno, Carol, la intención el día de hoy es revisar este tipo de ejercicios en donde aparece de forma compleja un sistema de ecuaciones 3x3 en donde sus incógnitas aparecen en el denominador, caso como este. ¿Sí se está viendo el ejercicio, Carol? Confírmame. Sí, señor. Listo, entonces, pregunta, ¿en clase habíamos despejado este primero? Sí, sí, señor, el primero sí. Sí, vamos a despejar entonces el segundo, o hagámoslo de ceros. Entonces, como les planteaba, uno normalmente cuando yo tengo 7 quintos más 3 octavos menos, digamos que 2 tercios, ¿sí? Y tengo que hacer esta suma o resta de fracciones, pues si nos damos cuenta entre 5, 8 y 3 no son múltiplos. Al no ser múltiplos, 8 no es múltiplo de 3, 5 no es múltiplo de 8, ni 8 de 5, ni 5 de 3, ni 3 de 5. Pues, hallamos el mínimo como un múltiplo entre estos. Y hallar el mínimo como un múltiplo entre estos, lo que me invita es a descomponer en factores primos ese 5, 8 y 3. Entonces, yo cojo el 5, cojo el 8, cojo el 3, lo descompongo, le saco mitad, me queda 5, 4, 3, le saco mitad, me queda 5, 2, 3, le saco mitad, 5, 1 y 3. Le saco tercera, me queda 5 y el 1, y ya este 1 como está, y le saco quinta y me queda el último 1. Aquí, 1, 1, 1 y 1. Por eso, 5 por 3, 15, 15 por 2, 30, 30 por 2, 60, y 60 por 2, 120. Entonces, 120. Que perfectamente podríamos decir que es coger 5 por 8, 40, 40 por 3, 120. ¿De qué me sirve esto? Que en últimas uno dice 120 dividido en 5, 120 dividido en 5 debe ser 24, 8 por 3. Entonces, 24, ese 24 lo multiplico por 3, más 120 dividido en 8 es como si cogiera 5 por 3, 15, y ese 15 lo voy a multiplicar por 3, menos 120 dividido en 3 me da 5 por 8, 40, 40, y ese lo multiplico por 2. Entonces, eso es lo que hacemos y digamos que continuamos con las operaciones como se venía trabajando en los números racionales. Pero ahora, ¿qué pasa? No tenemos números racionales, no tenemos un valor exacto acá en la parte de abajo. Aquí tenemos ese X, Y, ¿sí? Una X, una Y y un Z. Entonces, como no sabemos cuál es el mínimo común múltiplo entre ellos, lo que presentamos es la multiplicación de sus denominadores como mínimo común múltiplo. O sea, que multiplicamos X por Y por Z, siendo así, que vamos a dividir igual, así como cogimos 120 dividido en 5, que yo hubiese dicho, ah, bueno, dividido en 5 es como si hubiese eliminado este 5 y me quedaría 3 por 2, 6, por 2, 12, por 2, 24. Pues acá, X, Y y Z dividido en X, si yo cojo X, Y y Z y lo divido en X, es como si simplificara X con X y me quedaría YZ. Entonces, ese YZ lo coloco acá y lo multiplico, ¿por qué? Lo multiplico por el 2 que está aquí. Este 2 que tenemos acá, este 2 que está aquí, este 2 que está acá. Ahora, ahora, volvemos a hacer la división. X, Y, Z dividido en Y. X, Y, Z dividido en Y, me queda X, Z. El X, Z, el X, Z lo debo multiplicar por el coeficiente que está arriba, que en este caso es 1. 1. Vuelvo otra vez. X, Y, Z, X, Y, Z, el que está aquí en el denominador, lo dividido en Z y me queda X, Y, X, Y. Que ese lo multiplicaré, lo multiplicaré por el 3. Entonces, por este 3 que está acá. Y entonces, en ese sentido, esto quedó igualado a menos 1. ¿Qué hacemos en ese caso ahora? ¿Qué continúa siendo 1? Pues, normalmente, ya me quedó expresado en la parte de arriba un polinomio en términos de X, en términos de Y, en términos de Z. Y este denominador que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, yo voy a borrar lo que tengo aquí al lado. Voy a borrarlo, perdón. Entonces, voy a borrar esto, que esto era simplemente para la explicación de la parte de arriba. Sí, voy a borrar esto que no lo necesito ahorita. Entendido esa partecita. Y entonces, de aquí, vamos a tomar... A ver si puedo quitar este tín. De aquí, vamos a tomar... Y entonces, me queda en la parte de arriba 2YZ menos XZ menos 3XY es igual... Este menos 1 multiplicaría al XYZ. Entonces, me quedaría menos 1 por XYZ, pues me queda menos XYZ. Preguntica, hasta ahí. ¿Vamos bien en qué quedó en esta primer parte? ¿Vamos bien? ¿Alguien que me indique si sí o si no? Pues hasta ahí sí llegué yo. Ah, porque fue lo que hicimos en clase. Pero voy para la primera de volar. Bueno, entonces vamos a mirar la siguiente partecita. Voy a dejar más pequeñito esto. Borremos todos estos miriñacos que están de más. Chao, Lola. Chao. 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 Y chao. Para poder escribir lo que más podamos. Listo. Entonces, continuemos. Vamos a coger la segunda ecuación que tenemos nosotros acá. Esta ecuación que está acá. Y entonces, hacemos lo mismo. Como no tiene denominadores en común que uno diga... Uy, no. Es que normalmente acostumbramos a hacer operaciones, pero con números, pero con letras. Esa cosa parece el diablo, pero no necesariamente lo es. Entonces, cogemos y multiplicamos x, y, y, z, que son los denominadores, porque no sé el valor de x, ni el valor de y, ni el valor de z. Y al dividir x, y, z, entre x, me queda y, z, que multiplicaría por 2. Entonces, me quedaría 2, y, y, z, menos x, y, z, dividido en y, en este y, me va a quedar x, z, que lo multiplico por este 1, pues me queda 1, x, z, pues x, z, x, z. Me, más, x, y, z, este denominador, lo divido en z, y me queda x, y, pero ese x, y lo multiplico por 1, pues me queda x, y, todo hasta ahí. Igualado a menos 9. Ahora, vuelve y juega. Esto que está en el denominador, lo paso al numerador. Te lo voy a pasar para allá. Voy a dejarlo en un moradito, porque ahorita lo utilicen. Y entonces, vamos a ver qué queda, dónde estás. Y entonces, trazo aquí. Ah, no lo necesitaba. Claro, claro, listo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 2 veces, y, z, menos x, z, más x, y, es igual a menos 9, x, y, y, z. Ya tengo la segunda ecuación. Ya está la segunda ecuación. Ahora, de la tercera, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo. Entonces, hagámoslo más rapidito. X, y, z, como he denominado. X, y, z, dividido en x, me queda y, z, multiplicado por 1, pues, y, z, más x, y, z, dividido en y, me queda x, z, multiplicado por 2, pues, 2 veces x, z. Mire que a pesar de la letra fea, espero que se entienda, menos x, y, z, dividido en z, me queda x, y, que multiplica el 4, entonces 4, x, y, y esto siendo igual a 17. De aquí, que cuando esto que está en el denominador, la pase al numerador, me va a quedar x, z, más 2, x, z, no sé si nombré hace un momento mal, 4, x, y, siendo igual a el 17 veces el x, y, z. X, y, y, z. Y hasta ahí, no sé, Carol, si llegaste hasta ahí. Sí, ya las había despejado y en clase despejamos por eliminación z, pero ahí para adelante como que no puede más. Entonces, miremos qué se debe hacer. Tenemos una primera ecuación, ya va, ya te presto, una segunda ecuación y una tercera ecuación, que es con las que vamos a trabajar. Señor, cuéntame. ¿Quién habla? Cuéntame. ¿Nadie? Alguien iba a hablar, pero bueno, ni modo. Entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger la primera, ¿sí? Entonces, la primera que dice 2, y, z, menos, x, z, menos, 3, x, y, igual a menos, x, y, z. Voy a coger la que dice 2, y, z, menos, x, z, más, x, y, igual a menos, 9, x, y, z. Cogí la primera y cogí la segunda. Ah, esta partecita la había hecho, ¿cierto? Creo que esa partecita la había hecho. Entonces, voy a cambiarle, voy a multiplicar esta primera ecuación, la voy a multiplicar por menos 1. Al multiplicarla por menos 1, ¿sí? Voy a colocarla aquí abajo. Entonces, al multiplicar por menos 1, me queda menos 2, y, z, más, x, z, menos, más, 3, x, y, igual a x, y, y, z, positivos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uso de la segunda, de la segunda ecuación, y de la que termino siendo la primera, pero ahora negativa. Le coloqué un menos, pero es la primera ecuación, cambiándole el signo. Y voy a agrupar estas dos, las dos de abajo. Esas dos de abajo. Agruparlas no, voy a operarlas, como tal. ¿Qué ventaja tengo al operarlas? Cuando sumo estas dos primeras, se eliminan. Cuando sumo estas dos segundas, se eliminan. Cuando sumo estas tres, me queda cuatro veces x, y, igualado a menos ocho veces x, y, y, z. Y entonces, de aquí, voy a despejar lo que pueda. Pero, ¿qué pasa? Que en la parte izquierda tengo x, y, y en la parte derecha también tengo x, y. Entonces, podría pasar el menos ocho, x, y, a dividir. Quedándome cuatro, x, y, sobre menos ocho, x, y, igualado a z. Pero, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, podemos simplificar x, y, con x, y, y sacarle cuarta a cuatro es uno, y cuarta a ocho es menos dos. Por tanto, me queda un medio negativo, menos un medio, normalmente uno lo deja negativo en toda la mitad, para que no se enrede. Entonces, menos un medio. Ese es el valor de z, y hasta ahí hicimos nosotros en clase. ¿Estamos en lo cierto? Sí, pero, por favor. Creo que sí. Hasta ahí fue que hicimos en clase. Entonces, ahora, vamos a tratar de llevarme la segunda. Sí, voy a tratar de llevarme la segunda. Esta se puede. Perfecto. Control C. Voy a bajarla. A ver si se deja baja. Vamos a ver si la puedo poner acá. Déjate bajar. Listo. La segunda. Y Dios permite que podamos también bajarnos la tercera. La tercera. Tic, tic, tic. Y el tic, 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 tic. Ah. Tocó. No. Control C. Ya me la traigo. Control D. Por aquí. Bájate un momentico. Para tenerla igualita. Sí. Control C. Ya para acá. Sí. Creo que esta. Listo. Entonces, ya tenemos acá. De pronto, si está muy corriendo para acá. Ahí. Déjame la ahí. Listo. Entonces, ya tengo la segunda y tengo la tercera ecuación. Y la tercera ecuación. Las tengo ahí. En modo, así como me dieron al despejarlas. Entonces, con ellas dos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de eliminar. Vamos a tratar de eliminar lo mismo que se eliminó arriba. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que o eliminamos el XZ. O eliminamos el YZ. O eliminamos el XZ. Cualquiera de estas dos. O esta. O esta. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hubo una ventaja. Nosotros íbamos por XZ y se nos eliminó YZ. Pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ¿qué propongo yo en este caso? Que voy a multiplicar esta ecuación. La voy a multiplicar por 2. Y si multiplico por 2 toda esta ecuación con la intención de eliminar XZ. Pues me va a quedar 4YZ. Me va a quedar menos 2XZ. Me va a quedar más 2XY. Me va a quedar igual a menos 18XYZ. Y de allí voy a utilizar estas dos ecuaciones y las voy a sumar. Sumándolas, me queda entonces 5 veces YZ. Sumándolas, estas dos se eliminan. Sumándolas, me queda menos 4XY más 2XY. Me queda menos 2XY. Y sumando estas dos, 17XYZ menos 18XYZ. Pues me queda menos X, Y, YZ. ¿Qué pasa? A esta ecuación yo la puedo llamar. A esta ecuación yo la puedo llamar. Como tengo 1, 2, 3. La número 4. Pero, ¿qué pasa de esta ecuación número 4? Que como yo ya tengo por acá. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pero qué va a tenerlo? No. El valor de Z. ¿Sí? Si tienes prendido el audio, porfa, apágalo. Entonces, como yo ya tengo el valor de Z, pues lo reemplazo en esa ecuación. Entonces, el valor de Z reemplazado en esa ecuación, vamos a hacer uso de ello. Mírenlo acá, aquí lo tenemos. Entonces, voy a escribir 5Y. En vez de Z voy a escribir menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio. Cierro. Menos 2XY igual a menos XY. Y el Z es menos 1 medio. Entonces, en este caso, ¿qué me quedó? Me quedó, voy a despejar acá lo que tengo. Y entonces, me queda menos 5 medios de Y. Menos 2XY es igual a 1 medio de XY. Si nos damos cuenta, ¿qué se pueden dar cuenta de toda esta ecuación? Alguien que me diga que hay algo que se puede hacer ahí. ¿Hay algo que se puede hacer, que se ve ahí, por hacer? Hay un término semejante. Hay un término semejante. Entonces, en la parte izquierda, como es Y el término semejante, yo lo voy a factorizar. Y es factor de menos 5 medios de nada, menos 2X es factor... Bueno, quedó así, por Y. Y me quedó aquí 1 medio de X por Y. Pues, si quiere, este Y que está multiplicando pasa a dividir toda esta expresión. O al revés. Esta Y que está multiplicando pasa a dividir toda esta expresión. Yo voy a hacerlo primero. Bueno, voy a escribir 5 medios negativo menos 2X es igual a 1 por XY. Me queda XY arriba. En la parte de abajo quedó el 2. Pero dividido entre esta Y. ¿Cuál Y fue la que pasé a dividir? La Y que pasé a dividir fue esta que estaba acá. Esta Y que estaba acá. Es esta Y que pasó ahora a dividir. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos en este caso? Que como está dividiendo y multiplicando las Ys, pues puedo simplificar Y y Y. Y entonces me queda esta expresión. Me queda más o menos como menos 5 medios menos 2X es igual a X medios. Ahora, como tenemos una expresión, una ecuación de primer grado en donde solo la incógnita es X, pues esa es la que vamos a despejar. Entonces, en este caso voy a sacar un mínimo común múltiplo acá. Entonces, mínimo común múltiplo 2. 2 dividido en 2 da 1 por menos 5 menos 5 menos. 2 dividido en 1 me da 2 por 2X me da 4X. Es igual a X medios. Pregunta, ¿qué puedo hacer en ese caso? Alguien que me indique qué puedo hacer en este pasito. Cancelar los 2. El 2 del denominador, los denominadores, ¿cierto? Y entonces me quedaría menos 5 menos 4X es igual a X. Entonces, el 4X que está negativo pasa al otro lado a positivo. Menos 5 es igual a X más 4X. Por tanto, menos 5 es igual a 5X. De allí que podamos decir que menos 5 dividido en 5, que es un menos 1, es igual a X. Sí, préstele las llaves y dígale que muchas saludes. Sí, entonces, ahora, dígale a su mami que muchas saludes. Que la niña es muy juiciosa, pero que le apague el micrófono. Entonces, ya tenemos que X es menos 1 y tenemos que Y es menos 1 medio. Entonces, ya tenemos dos valores acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí podríamos, no sé si pudiéramos, no, aquí se cancela todo. Como ya tenemos el valor de X, como ya tenemos el valor de Y, lo que podemos hacer es coger alguna de las tres ecuaciones de la parte de arriba. Digo yo, de estas que están acá en la parte derecha. Como ya tengo X, como ya tengo Y, puedo escoger cualquiera de ellas para reemplazar y obtener el valor de Z. Eso es lo que falta por hacer. Entonces, ya esa es la invitación. No, es al revés, ¿no? Ya tenemos Z. Faltaría buscar Y. No, tenemos. Ah, sí, señor. Qué pena, Diego. Sí es Diego, ¿cierto? Control C. Sí, señor. Entonces, ya tenemos, como dices, control B, déjese bajar. Como ya vemos. La ecuación que podemos reemplazar tiene que ser de las tres primeras, ¿verdad? Uno, dos y tres. Es mejor. Son las que tienen, digamos, que las tres incógnitas, sí, señoras, sí. Entonces, digamos que yo cogí la primera, perdón, que aquí en PDF es más incómodo coger esta cosita. Ay, yo no estoy en PDF tan bruto. Ya, me corté. Listo, vamos abajo, papi. Aquí. Entonces, borro lo que ves ahora. Chao, Lola. Papi, déjate borrar. Bueno, me caso. Entonces, listo. Entonces, como tengo X, tengo Y y tengo Z, pues voy a reemplazar. Tengo Z y tengo X, que pera. Entonces, voy a escribir acá. Dos veces Y. El Z se supone que es menos un medio. Menos X. X es menos uno. Tengo Y, que es menos un medio. Menos tres veces X. Ah, bueno, X, control Z. Chao, Lola. El Y, que es menos uno. Papi, pa G. Acá. X es menos uno. El Y no lo tengo. Es igual a menos X, pero menos menos uno, porque este menos es de la operación y el del paréntesis que está con menos uno es del signo del número. De Y multiplicado por Z, que es menos un medio. Estoy expresando cada uno de los términos de esta ecuación. Aquí, haciendo los planteamientos, reemplazando X y Z por sus valores. Sabiendo que X es igual a menos uno, obtenido aquí. Y sabiendo que Z es igual a menos un medio, obtenido por ahí arribita, por aquí. Y, miren que aquí Z es menos un medio. Ahí lo tenemos. Entonces, como ya lo tenemos, entonces eso es lo que estamos reemplazando. Y ahí, haga las operaciones. Entonces, como dice el dicho, es dos por un medio, me da dos medios negativo, pero dos medios es menos uno. Y menos uno por Y, me queda menos Y. Ahora, aquí tengo menos uno por un medio, me da un medio positivo. Por menos, pues menos un medio. Menos un medio. Ahora, menos tres por menos uno, me da tres positivo. Tres positivo de Y. Es igual a menos por menos. Este menos por menos me da más. Por menos me da menos. Entonces, me queda menos un medio por Y, pues menos Y medios. Necesitamos, necesitamos hacer operaciones entre ellos, pero ¿qué ventaja tengo? Tengo tres Y menos una Y, me da dos veces Y. Entonces, dos Y menos un medio es igual a menos Y medios. Hacemos otra vez suma de fracciones. Entonces, este es como si estuviera sobre uno. Mínimo común múltiplo dos. Dos dividido en uno me da dos por cuatro Y, por dos Y me da cuatro Y. Menos dos dividido en dos me da uno, por uno me da uno. Es igual a menos Y medios. Como indicaba la compañera Karola hace un momentico, como estoy dividiendo a la izquierda y a la derecha, entre dos puedo simplificarlos de forma tal que me quede cuatro Y menos uno es igual a menos Y. Paso el día al otro lado a sumarme, me queda que cuatro Y más Y es igual a uno. De aquí puedo inferir que cuatro Y más una Y me quedan cinco veces Y, es igual a uno. Por tanto, Y es igual a un quinto. Y de esta forma, es que podemos encontrar el punto solución con coordenadas X menos uno, Y un quinto y Z menos un medio. Y como les indicaba ayer en clase, pues, adivine el punto de intersección entre tres rectas en el espacio. Uy, no, profesor, más o menos es menos uno, un quinto y menos un medio. Como que es difícil, es más fácil ganarse el baloto sin comprarlo siquiera. Entonces, pues, esta es la solución. Y así queda. Mejor, muchachos. Mejor, mejor. Sí, señor. Profe, ¿el taller se entrega ahorita a las ocho? No, yo se los dejo hasta el domingo para que lo entreguen con calmita, para que puedan también desayunar y hacer lo que tengan que hacer. ¿Sí? Esa es la intención. Pero, pues, creo que esa era la idea del ejercicio. Esa era la preguntita, ¿sí o no? Gracias. Ajá. ¿Algo otra preguntita? Profe, ¿dónde queda la grabación? ¿Dónde queda la grabación? En mi casa. Mentiras. Yo ahorita se las comparto. Yo lo cargo este videíto, este ejercicio, se los cargo a YouTube. Y ustedes lo pueden ver en el momento que deseen. Pero, si no, ¿qué pasa cuando se graban sesiones en Teams? Ustedes, por eso yo les envié, fue el link de un canal, ¿sí? Ese canal se llama así, Álgebra Lineal. Es un canal de Teams al cual, si ustedes entraron, entraron fue primero al canal como tal que dice Álgebra Lineal. Entonces, en ese canal, cuando ustedes entran normalmente a los canales de Teams, primero que todo, esta sesión, pues, yo la voy a dejar ahí. Voy a cambiar la fecha para que quede abierta. Ustedes miran aquí en Archivos. Y en Archivos, aquí les va a aparecer una carpetica luego, que dice Recording, ¿sí? O Material de Clase. Cualquiera de los dos. En Recording es donde quedan grabadas todas las grabaciones. Entonces, esto fue lo que hice yo en alguna ocasión de la vida para subir el canal de YouTube con grabaciones de las clases. Entonces, yo iba cogiendo, ah, esta me sirve. Entonces, pues, la fui subiendo y ahí la fui alimentando para que ustedes la tuvieran. Pero, pues, ahorita les comparto vía, ¿vía qué? Vía YouTube. Ahí por el WhatsApp les comparto la grabación para que les quede mucho más fácil y la vea, si es que tienen alguna duda más. Pregunticas, ¿alguna duda más de los ejercicios? Pues, no sé. Hacer el segundo ejercicio, pues, el segundo ejercicio es igual que el primero, ¿sí? Entonces, no creo que haya inconvenientes. El ejercicio es muy similar. Hacer las mismas operaciones, ¿sí? No fue una preguntita. O sea, respecto a ese ejercicio, pero, pues, supongo que no es necesario. No sé si se pueda primero cancelar en la primera y en la segunda ecuación, menos uno sobre Y y más uno sobre Y y luego realizar el resto. ¿O no se puede? Sí, claro, se puede, sí, señora. Sí, perfecto. Miren lo que es. Tú eres Carol, ¿cierto? No, no, señor. Soy Estefano. Estefani, qué pena contigo. Sí, tienen un tonito parecido. Pero, miren que lo que está diciendo Estefani es muy agradable, porque miren que tenemos menos un yavo y más un yavo. Entonces, claro, se puede cancelar de una vez. Si hiciéramos la suma de estas ecuaciones, entonces tendríamos que sumar tres equizavos menos dos equizavos me da un equizavo. Estos dos se cancelaron. Ahora, un yavo menos dos setavos me da menos un yavo. Igual suena loco, pero es así. Y siete menos cinco, dos. Y perfecto. Mira que ya tenemos una ecuación reducida que la llamaríamos tres. Sí, pero ahora el cuento es bueno. ¿Y cómo hago yo para este? Pues, hagámoslo ya que tú lo planteaste. Me parece qué bonito que participe. Ahí sí. Miren, ¿qué haríamos para coger la uno y para coger la tres, por ejemplo? Propongo la una y la tres. ¿Qué le haríamos a la uno para poder eliminar la misma algo sobre y? ¿Cómo haríamos? ¿Qué se haría ya que lo planteaste? Simplificando, tal vez. Sí, vamos a simplificar, pero ¿cómo hacemos para simplificar? ¿Qué le hacemos a esta ecuación para que yo pueda con esta ecuación eliminarla? Eliminar el algo sobre y. ¿Multiplicar por siete? Multiplicar por siete. Si multiplico por siete, aquí me va a quedar siete por tres, veintiún equizavos. Multiplicar el segundo término por siete, menos siete yavos. Multiplicar por siete, me queda más siete setavos, igual, y siete por siete, cuarenta y nueve. De forma tal, de forma tal, que voy a tomar la tres y la uno, que la modifiqué, la uno, y me quedaría cuatro y veintiuno, me dan veinticinco equizavos, ¿sí? Entonces, siete yavos y menos siete yavos se pueden eliminar, entonces, chao, lola, me queda cinco setavos más siete setavos, son doce setavos. Uno más cuarenta y nueve, pues cincuenta. Y entonces, esta ecuación que tenemos acá, es una ecuación que la podemos llamar cuatro. Bueno, esta era cuatro, qué pena. Esta era mi cuatro, la llamaríamos cinco. Y esa cinco quedaría en condiciones de veinticinco equizavos más, 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 doce setavos igual a cincuenta. Y ya tengo esa, una de dos. O hacemos mínimo como un múltiplo, o si ya caímos en cuenta, podemos... No, es que tocó hacerlo porque es que está muy bacán. Preguntica, ¿qué haríamos para eliminar algo de ahí? Así, hallamos mínimo como un múltiplos, o acordándonos que esto es un dos, ¿no? Pidas ahí que no se vea como zeta, sino como un dos. Entonces, ¿qué haríamos? Eliminamos alguna de ellas, o más bien, hallamos mínimo como un múltiplos, y hacemos como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo sería más práctico? A mí me queda más fácil hacerlo, pues, sacando el mínimo como un múltiplo, así como hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Cierto, aunque, ¿cómo es? Estefani, fue que me dijo la señorita que nos colaboró en el paso anterior. Sí, señor. Sí. ¿Ves algo que se puede hacer aquí? ¿Se puede sumar directamente también, o no? Sí, se podría sumar directamente, pero haciendo una modificación, o para eliminar la x, o para eliminar la zeta. Digamos que quisiéramos eliminar la zeta, ¿por cuánto multiplicaríamos la ecuación número 4? Por... Por 12, ¿no? Claro, sí señora, por 12, y mire que si multiplicamos por 12, me va a quedar 12 xavos, me va a quedar menos 12 zavos, y me va a quedar 2 por 12, 24, y ya. ¿Qué ventaja tenemos ahí? Que como vamos a trabajar con la 5, y con esta 4, si sumamos esas 12 ecuaciones, sumaríamos 25 más 12, me daría 37 xavos, y 12 xavos menos 12 xavos... Chao, Lola, se fueron, y 50 más 24, creo que da 74, y como tengo esto, pregunta, alguien que sepa despejar x, ¿qué hago? Se puede despejar, pero, o sea, queda como x igual a 37 sobre 74, ¿o no? Perfecto, 30, sí señora, ya me caes bien. Igual a un medio, y eso es el valor de x. Y entonces, por otra forma, entonces, por eso es que les digo que es muy importante, no solo quedarnos con el método de eliminación, sino saber hacer procesos dentro del método de eliminación, dentro del método de igualación, dentro del método de sustitución, para poder apropiarnos de ellos, y si nos apropiamos de ellos, pues podemos hacer cosas como estas. Nunca, les soy sincero, y eso que este ejercicio lo he hecho varias veces, nunca lo había pensado de esta forma, pero gracias a la intervención de Stephanie, pues nos sale una nueva forma que me parece práctica para hacer el ejercicio. No sé si más rápida, pero pues práctica. ¿Qué tal? ¿5 de 5 o 3,5 de 5? Bien, profe, profe, yo tengo una pregunta. Sí señora. Con respecto a la, a los ejercicios de, el ejercicio de 4x4. Sí señora. Pues es que me confundo ahí, digamos, como... Espate, lo traigo un momentico del guasa, un momentico lo traigo, y miramos qué pasa con el de 4x4, sí señora. Es que eso parece pecado ese ejercicio, pero bueno, vamos a mirarlo a ver. Sí. Ingris, control B. Listo, ahora sí, cuéntamelo. Pues porque, digamos, yo haría la primera ecuación con la segunda y la segunda con la tercera, y luego esas dos, pero pues, o sea, no sé cómo... Exacto, entonces pregunto, ¿se está viendo el ejercicio? Primero, segundo, tercero y cuatro. Sí señor. Gracias, muy amable. Entonces, ¿de ellos qué hacemos? Entonces, ustedes buscan, ustedes miren, miren, no me digan, no me digan porque pues si no viciamos el aprendizaje de los demás compañeros, pero ustedes buscan, yo voy a eliminar una de las incógnitas, escoja la que quiera. Y entonces, ustedes cogen las dos, si quieren, para que no se enreden, cogen ordenadas, cogen, digamos, las dos primeras y sacan una ecuación que la van a llamar 5, eliminando esa incógnita, haciendo eliminación. Después cogen estas dos y eliminan la misma incógnita y hallan una que tiene 6. Y después cogen estas dos y eliminan la misma incógnita y hallan 7. Entonces, estas, si bien tenían cuatro incógnitas, ahora estas tres que están acá tienen tres incógnitas. Pero teniendo esas de tres incógnitas, ¿qué vamos a hacer? Cogemos un 5 y 6 y hallamos una 8, cogemos, digamos, que 6 y 7 y hallamos una 9, pero esta 8 y esta 9 van a tener dos incógnitas. Y así sucesivamente, ya digamos, si quieren seguir haciendo eliminación, pues con estas dos, hallan una décima que tiene una incógnita. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿O quieres intentar con algún par? Ahora, que quieras hacer la desordenada, no, profes, que a mí me parece más fácil coger 1 y 3 y coger 2 y 4, no hay problema. Que quiero 1 y 2 y quiero coger 2 y 4, no hay problema. Que quiero coger 1 y 4 y 2 y 4, no hay problema. Tienes que escoger 3, de todas formas, 3 parejas. Miren que aquí cogí 3 parejas para esta partecita, porque necesito generar 3 ecuaciones de 3 por 3. ¿Sí? Y como tenía 4, entonces tengo que coger 1 parejas, ¿cuántas? 3 parejas, porque son 4 incógnitas. Entonces, preguntita, ¿quieren eliminar alguna? ¿Hacemos el ensayo de eliminar alguna? ¿O ya se entendió? Eliminemos W. Listo, vamos a eliminar W. ¿Con cuál quieres eliminar W? Pues sería fácil con 1 y 4, ¿no? Listo, entonces vamos a colocar W menos 2X más 2Y menos 3Z igual a 15. Y vamos a tomar 3W más 4X menos Y más Z igual a menos 6. Listo, ¿cómo hacemos para eliminar W? Proferá 1 y 4. Ah, oh, qué pena. Sí, señora, entonces... Más fácil, porque se lo se multiplica por menos 1 y pues ahí ya se... Listo, así se llama, así. Venga, a ver, chau, Lora. Se está mirando así seguidito. Qué bien. Es algo... Miren, yo vi una cosa cuando escribí esa, pero como dijiste tú, cada uno... Y la intención es esa, cada uno lo va a ver con sus ojos. Y por eso me parece muy importante que este taller se haga de forma individual, para que usted mismo entienda su proceso. Entonces, en este caso, ¿qué eliminamos? W. Listo, entonces vamos a coger de 1 y de 4 y vamos a eliminar W. ¿Qué hacemos para eliminar W? Se multiplica por menos 1. ¿Cuál multiplico por menos 1? Digamos que la primera, ¿cierto? Entonces, la primera al multiplicar por menos 1 me va a quedar... Perdón, dejo acá. Por menos 1 me va a quedar menos W más 2X más 1. Menos, 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 menos. Entonces, 2Y más 3Z igual a menos 15. Si no estoy mal en los procesos, ahora voy a coger esta que es 4 y esta que es 1, pero transformada. Esas dos y las voy a sumar. ¿Qué ventaja? Que las W se eliminaron. Y entonces, 2X menos X me quedó X. Menos 3Y menos 3Y menos 2Y me da menos 5SY. 3Z menos 2Z me da más Z. Y menos 7 menos 15, menos 22. Y como les indicaba, la número 5, ¿sí? La número 5 es una ecuación que tiene tres incógnitas. La X, la Y y la Z. Ya no tiene la W. Entonces, lo mismo. Busquen otra combinación, la 1 y la 4, ¿sí? Y al tomar la 1 y la 4... Bueno, ya tomamos la 1 y la 4. Busquen otra combinación y eliminen la misma W. No van a eliminar otra, sino la misma W. Y después escogen otra combinación y eliminan también la W. Y así. ¿Qué tal, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, tengo otra preguntita. Pregunticas, pregunticas. Si no hay ninguna pregunta, muchachos, entonces... Pues, les agradezco que hayan preguntado, que no se hayan quedado con la... Pues, algunos por flojera se conectaron nomás para copiar, ¿sí? Pero, pues, sí voy a dejar de grabar porque, pues, lo importante es la explicación. Gracias. Gracias.